Porque nos ponen a primera hora, así que nos obligan a acostarnos pronto y a quitarnos de la mala vida. Así que muchas gracias, lo primero. Como ven ustedes, hasta me he traído la voz de por la mañana, que no es habitual en mí. Empezamos escuchando el Only You Flamenco. Esto se grabó en el año 60, en Nueva York, no, en Madrid. Se grabó en Madrid por un grupo de flamenco y un músico inglés, pero realmente norteamericano. Muy conocido, muy importante. Que llegó a Madrid, estaba interesado por el flamenco mucho tiempo antes. Y en Zambra le gustó aquello y pensó que se podía adaptar la música americana a los compases flamencos. Se lo dijo a los artistas y los artistas, ¿qué le dijeron? Que nanai. Dice, no, pero si voy a pagar. Dice, ah, eso se hace mañana mismo. Eso es lo que hemos escuchado. Es un ejemplo de que el flamenco no está only por el mundo, sino que está en el mundo donde más acompañado está. Yo creo que está más only aquí, en España. Y entonces, estamos rodeados de absolutas figuras del arte flamenco. A mí, sinceramente, tengo que reconocerlo. Me da vergüenza estar a su lado, porque son autenticamente grandes todos los que están aquí. Y figuras que realmente tienen un conocimiento, aparte de su arte, un conocimiento de lo que pasa en el mundo. Y cómo está el flamenco en el mundo ahora mismo. Yo creo que ellos son los que lo deberían comentar. Tenemos a Gerardo Núñez, maestro de la guitarra absoluta. ¿Se puede decir maestro de la guitarra absoluta? Yo creo que no. Vale, pues ya está. De ere. Una bailadora como la copa de un pino. ¿Se puede decir la mejor? No. No se puede decir. Ya está. Bueno, Eva lleva buena. Andrés Marín, la vanguardia absoluta. ¿Se puede decir vanguardia flamenca? Sí. ¿Se puede decir? Su persona, cada uno su manera. Yoko Konmasuara, una persona fundamental en el arte flamenco. Como… no es de Utrera, pero casi. Y vamos a hablar porque ha sido muy importante su labor artística y su labor como productora en el flamenco. Así que voy a hacer una pequeña introducción y les doy la entrada a ellos. Decía Enrique Morente que la pregunta que más le irritaba, que él hiciera, dice, y no falla que te la hicieran siempre, que venías de cantar del extranjero. Dice, oye, y eso a la gente le gusta, dice, la contestación de Enrique dice, es que son casi personas. Entonces, claro, aquí se sigue mirando todavía con las alturas en que estamos, con cierto recelos. No está muy claro que realmente el flamenco fuera, se entiende más que aquí. En el mundo, el pasador del flamenco más bonito es En el mundo, que se compuso para un saxofonista, que era un superclase, por cierto, que grabó con Sabica, el negro aquilino, que era cubano, mulato. En la época de la República fue muy famoso, era muy habitual tocar flamenco con instrumentos de viento. Ayer estábamos escuchando a Jorge Pardo, pero sepan ustedes, por ejemplo, que las brigadas internacionales que vinieron aquí a luchar por nuestra libertad, pues la mayoría pasaron a peor vida y muchos a los calabozos. Entonces, algunos de aquellos nos han dejado en Nueva York testimonio de lo que era el flamenco. El flamenco era una cosa que se cantaba a guitarra y a instrumentos de viento, porque en esa época, en los años 30, era famosísimo lo del negro aquilino. Había mucha gente tocando flamenco con instrumentos de viento. Digo, en el mundo, el pasodoble flamenco más importante que tiene en medio el fandanguillo ese de Marchena, eso está hecho para que lo toque el negro aquilino de Cuba, el año 33. Y en el mundo está el flamenco desde que tuvo uso de razón, desde el mismo momento de su bautizo. El bautizo del flamenco con el nombre comercial de flamenco, que tuvo lugar, que se sepa hasta ahora, en 1853, en la calle que yo nací en Madrid. Fíjate, en Ventura de la Vega. Entonces, las mismas noticias que nos dan la prensa anunciando el invento del flamenco, con la etiqueta flamenco para vendérsela al mundo, nos están comentando ya que a continuación salen en postas hacia París y hacia Alemania. O sea, en el momento de su bautizo ya estábamos por el mundo. Desde el siglo XIX, uno de los abanderados de la marca España, que los que mejor han defendido la cultura española, han sido, desde luego, los flamencos. Hay que decirlo, además, en alto y con vergüenza torera. ¿Se puede decir torera o es incorrecto políticamente? Bueno, a los españoles nos tienen que decir siempre que lo nuestro vale fuera para que nos lo creamos dentro. Y eso es así y seguimos con las mismas. Como digo, desde el siglo XIX, los artistas flamencos han estado rulando por el mundo mundial y poniendo, enseñando nuestra cultura y haciendo adectos y trayendo dinero. Bueno, comenzamos por el principio. Dice, flamenco, patrimonio, andaluz al mundo. Bien está, pero es español y, en gran medida, debe suceder a aquella España colonial y al folclore de cada nación, que sin fandangos, sin jotas, sin seguidillas no existiría el flamenco. Pero es que sin Cuba, por ejemplo, no tendríamos los tangos. Y sin los tangos, pues nos faltaría una pata del banco de aquellos que decía Antonio Meirena, los cuatro cantos básicos. Pues resulta que no tendríamos sin Cuba los tangos. Y todos los compases binarios. Sí, que, como digo, el flamenco es del mundo mundial desde que comenzó su ser. Llevo ocho años trabajando sobre un libro sobre el flamenco en Estados Unidos. Es muy sorprendente. Yo diría que todo el baile, todo el concepto de baile que llega a la actualidad viene desde Nueva York. Y antes desde París. Porque aquí no hacían ni caso. Entonces, se tuvieron que ir los artistas primero a París y después a Nueva York. Que eran las capitales culturales del mundo. ¿Dónde están los artistas? ¿Dónde está la cultura? La mayoría de artistas flamencos que han puesto el flamenco en el mundo, la mayoría, con excepciones excepcionales, no han sido andaluces. Y muchos ni siquiera han sido españoles. Y además, artistas de esos que, como decía Pilar López, no se les veía el pasaporte en su ejercicio profesional. Por desgracia, nuestros artistas han tenido que tirar para adelante, coger el petate y tirar para adelante como lo de Alicante. ¿Se puede decir tirar para adelante como lo de Alicante? Lo digo porque me sirve, por ejemplo, Alicante, para empezar. El primer artista que lleva a ires flamencos a Nueva York en el año 1825 es Trinidad Huerta, de Alicante. Y el primero que lleva el cante flamenco es el rojo, el alpargatero, el creador de todos los cantes mineros, que fue ya en el siglo XIX a Nueva York. A partir de ahí, bueno, de Alicante, Antonio Gades, que aunque es hijo de catalana y valenciana, y realmente madrileño, como también alicantino, Mario Judero, pero también madrileño. Bueno, pues sumamos más de siglo y medio de vida flamenca, pero importantísima, en Nueva York. Imagínense ustedes si estamos… Hombre, por ejemplo, allí estaban triunfando. Bueno, Nueva York convierte a la máxima figura del baile que hemos tenido que Vicente Escudero. Nueva York es quien lo nombra mejor bailarín del mundo. De Valladolid Vicente Escudero, de Valladolid Mariemma, de Madrid Luis Yance, Vicente Gómez, Carlos Montoya, que es el que crea, gracias a él, sea mejor o peor, guitarrista, gracias a Carlos Montoya. Ya tenemos guitarra de concierto, Carmita García, la partenera de Vicente Escudero, Eguito Farruco, Ramón Montoya. En Madrid se ha creado cantes, por ejemplo, como la colombiana, eso nace en Madrid. O sea, que hay que tenerlo en cuenca, no, en cuenta. De cuenca era, por ejemplo, Amalio Cuenca, de Cuenca no, de Segovia. El guitarrista, que ya en París, con Ramón Montoya, hizo los primeros discos de dúo de guitarra. Jacinto, Alma de Enchinín, de Triana, que era riojano. De Palentino Erciro, maestro de baile increíble. De Burgos, el maestro Juan Martínez, que escribió el libro sobre su episodio en la Revolución Rusa. Se me ha ido ahora mismo el autor. Chávez Nogales, Manuel Chávez Nogales, que estamos hablando antes del libro de Belmonte. Bueno, la lista sería interminable. Hay que acordarse, por ejemplo, de una austríaca como fue Fanny Esle, que en el siglo XIX, pues puso bandera flamenca también por todo el mundo. Si hablamos de Argentina, de toda Sudamérica, pues imaginen ustedes desde la Argentina, que esta ha sido la más grande también que hemos tenido, igual que Vicente Judero, la Argentina ha sido la figura más grande y más sublime que ha tenido la danza española. Pues nació en Buenos Aires, como el maestro Granero, Rafael de Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. O la argentinita, o su hermana, no, su hermana es vasca, de San Sebastián, Pilar López. Tenemos un larguísimo etcétera, y yo quisiera rematar esto con alguien que también está en la industria del flamenco. Igual que yo entiendo que el mayor representante artístico que ha tenido el flamenco vivía en Nueva York, se llamaba Soul Hero. Pues yo diría que aquí el ejemplo que hemos tenido ha sido a Jesús Antonio Pulpón, que tampoco era andaluz, aunque lo era de espíritu y de vivencia. Yo creo que lo que ese hombre ha hecho por el flamenco, pues lo seguimos añorando, ¿no? Así que, si me permiten, yo quiero abrir una pancarta y hacer camisetas que diga el flamenco es de quien lo trabaja. Entonces, está genial lo de patrimonio andaluz al mundo, pero también el flamenco es de quien lo trabaja, por supuesto. Y entonces, quien debe hablarnos son los que lo hacen, porque el flamenco es un género artístico. Yo lo que sí pediría es que agradezcamos a todos esos artistas que se han ido por todas las esquinas del planeta a defender nuestro arte con el sudor de su frente y sin el calor de su gente, que se lo agradezcamos y le demos el cachito de pastel que se merecen. Yo, antes de terminar, les voy a cantar una malagueña, una versión de una malagueña, que he hecho yo, del Canario, la malagueña del Canario, cuando está por el segundo falcón. De tu pelo. El Bisprelli era de tu pelo. Y el gran Guayomi de Madrid. Y los cantes del mundo entero, viva el flamenco cañí. ¿Por qué digo esto? Porque me subí a una alta montaña para hablar con quién, con el gran Guayomi. ¿Por qué? Porque habla con sabia voz. Y le pregunté, ¿Guayomi intino algo? Y nos dijo esto. Abro comillas. El flamenco, queridos amigos, sigue a día de hoy luchando por su normalización. Sigue siendo un arte especial para aficionados, por lo visto. Pero nuestros conciudadanos y los españoles en general, queridos amigos, están al margen de todo esto. ¿Por qué razón? Para nosotros es desconocida cuando sabemos, sobre todo, que los grandes artistas como Lenny Gravid, o Alicia Keys, o el mismo Mick Jagger, cuando vienen a España, quieren flamenco. Pero no aquel flamenco que reivindicaba, no querían para sí los artistas del cine que venían aquí en los años 40. Que lo que querían era la Juerga del Tablao, donde la gente se subía a montar escándalos de zapateado encima de las mesas y a mostrar la ropa interior de colores, en el caso de que la llevaran. Porque en algunos momentos, para darle mayor pureza al acto, prescindían de la misma. Pero no es este el flamenco que esta gente reivindica, sino que cuando vienen estos grandes artistas que han conocido todos los palos y que alternan en sus países con toda la gente tan importante que aquí celebramos del jazz, del blues, etc. Cuando vienen aquí y piden flamenco y aguantan el tirón con devoción, con criterio. Quiero decir, ¿por qué estas personas que no tienen ni puñetera idea de qué es esto, ni de qué es una caña de manzanilla, vienen aquí, alucinan y lo piden y se llevan lo escuchado? Y aquí sigue siendo un arte que es extraño y ajeno, porque todo el mundo sabe que es un twist, que es un blues, que es un rock and roll, que es un riggy y no sabe lo que es una bulería. Este es el dato que tenemos que analizar en profundidad. El flamenco es una cosa que está aquí, entre nosotros. Disfrutémosla, gocémosla, seamos testigos privilegiados y, como tales, encumbrémonos por encima de esa mediocridad ambiente, queridos amigos. Cierro comillas y termino. Patrocinemos, pues, el flamenco sin vergüenza que valga, como genuino valor de la marca España que es. No pido mucho, solo eso, y saldremos ganando, de seguro, en todos los rincones de la piel de toro, si se puede decir piel de toro y es políticamente correcto. Dicho todo esto, por ejemplo, si no os importa, vamos a empezar por un comentario que he salido desayunando. Bueno, Gerardo llega a Jerez de la Frontera y es aclamado por todos los rincones de su tierra natal. ¿Cuántas bulerías has grabado en tu vida, Gerardo? Unas cuantas. Unas cuantas, ¿no? O sea, que tú… que Jerez te va, ¿no? Hombre. Bien, entonces, pues, cuéntanos tu experiencia. ¿A quién se lo cuento yo? Pues, cuéntaselo a ellos. Bueno, si se me da la palabra, en este caso… Sí, sí, sí. Pues, en primer lugar, agradecer a la Agencia Andaluza para la promoción del flamenco, y desarrollo, y… con un título muy largo. Que me hayan invitado, que hayan contado conmigo, a María Ángeles, a Segundo, porque esto también me ha permitido encontrarme con gente de la profesión, como mi amigo Pedro Sierra, excelente guitarrista, un señor que está haciendo una labor impresionante en Madrid con el piano. Es Pedro, está sentado, nuestro amigo Faustino. Bueno, estamos aquí, entre esta gran familia que lleva muchos años trabajando, empujando para abrir este mundo nuestro tan interesante, que amamos tanto nuestra profesión, nuestro… nuestro motivo de ser que es el flamenco, que yo coincido con Gamboa, que no hay que… yo creo que no hay que decir el flamenco, tenemos que decir los flamencos, que el flamenco somos nosotros. Bueno, aparte de esto, quería comunicaros que Gamboa acaba de publicar un libro sobre la vida de esta vica, que es una verdadera obra de arte, le doy en minora buena desde aquí, y que espero que todos lo sigáis y lo compréis, porque es imprescindible que compremos las obras de arte y que nos vayamos acostumbrando a que tenemos que comprar. Bueno, diciendo todo esto, es una anécdota simple y burda, la que me ocurrió ayer en Jerez o antes de ayer, pero que viene a significar un poco, porque yo creo que tenemos que poner el flamenco en valor entre todos. Es decir, tenemos que respetarnos, tenemos que ayudarnos y tenemos que ponerle una calle a cada flamenco. entre comillas, me refiero, que entre todos tenemos que ayudar a que este barco navegue. La anécdota no tiene más trascendencia. Yo estuve en un fórum, de hecho, que se organiza por con motivo del patrimonio inmoral, no. No, inmaterial. Ah, perdón. Matrimonio. Oye, un fallo. Bueno, mi amigo el Bola decía qué alegría que habían declarado el matrimonio del flamenco. Bueno, aparte de esto, nada, la anécdota quiero decir que en la mesa, pues tenía mi hijo en Tertulio, eran auténticos flamencólogos que están escribiendo de flamenco de Jerez y son los que están alzando la voz, empostando la voz, escribiéndose los discursos para decir que el flamenco está muy mal, que en la fiesta de la bulería vinieron muy poca gente el año que viene, el año pasado y qué tal. Y entonces la anécdota era que yo fui por la calle, me fui una hora antes y me pararon por la calle cinco o seis personas de Finlandia, de Inglaterra, de Estados Unidos, que me conocían sigue en mi obra. Cuando llegué al sitio de la Tertulia, el flamencólogo me dijo que si era Fermi Lobadón. Yo dije, más que si era yo, Fermi Lobadón, que es más alto y tiene más pelo que yo. Y se supone que entre todos, por eso decía, que entre todos tenemos que hacer piña, defendernos, dejarnos ya de tantas rencillas, de tanto era gitano, no era gitano, porque hay una posición de gente de flamenco, nuestro amigo Paco Sánchez, pero es que todos los que estaban allí no había ningún payo, por decirlo de alguna manera, dentro de la posición de la foto, digo, oye, también me gustaría que estuviese ahí la foto de Enrique, no solamente de terremotos y demás, tampoco hay que meterse en esas tonterías porque eso ya es troglodita. Y solamente para no aburriros mucho, yo quería venir aquí a hablaros de, en varios frentes, que yo creo que ahora mismo la comunidad flamenca debería de, según mi punto de bajo de vista, trabajar. Son puntos de vista. Primero el tema de la didáctica. Voy a empezar por la didáctica porque todo el mundo se habla mucho de la ciudad del flamenco, que se ha invertido mucho dinero en unos dólares y tal y tal. Yo creo que lo que tenemos que crear es la universidad del flamenco, no la ciudad. Es decir, si nos transpolamos a otras músicas, como en el caso del jazz, tenemos una ciudad que es Boston, donde se ubica la Berkeley, que es la universidad del jazz. Estudiar la Berkeley es sumamente caro. Es una pena, pero es así. Media ciudad de Boston vive de la didáctica, de la enseñanza del jazz. La lista interminable que yo me he encontrado de contrabajista, de todo el mundo, salir de las aulas de contrabajo, de las aulas de cualquier tipo, son interminables. Es una auténtica industria. En el flamenco, por 200 euros, te lleva un currículum donde debes estudiar con los cuatro mejores figuras. Porque asiste una clase con cada uno y te lo pone en el currículum. He estudiado con fulanito, con fulanito, por 200 euros. Eso no puede pasar. Paso, siguiente capítulo, que es, en el cual los flamencos, aparte de ser flamencos, somos creadores, músicos y artistas, intérpretes y ejecutantes. Esto significa que hay unos derechos que nos cobijan, que es el derecho de autor y que es el derecho de la comunicación pública. Tenemos que saber que hay un derecho que se llama compensación por copia privada, que significa que se entiende que el autor de una obra de arte, en la medida que su obra se copia para cualquier fin, no lucrativo, sino puede ser para una clase, si hacen falta partituras, se copian, se copian, se copian, se considera que el autor tiene que tener una compensación. Se llamó mal llamado canon digital. Evidentemente existe una campaña atroz sobre los derechos de autor. El canon digital, el derecho de compensación por copia privada, lo pagaban los usuarios. Los usuarios se llaman Apple, Nokia, las grandes multinacionales. Han presionado hasta tal punto que los actuales gobernantes han decidido retirar el canon. Y, como es legal quitarle en medio un derecho, lo cargan en los presupuestos generales. Es decir, si los blogueros, que estuvieron luchando muchísimo para descreditarlo a los autores, porque los grandes usuarios son los que tienen que pagar los derechos de autores, ahora se callan, cuando el canon digital pasa a los presupuestos generales. Y ahora tienen que pagar el impuesto de compensación por copia privada hasta los sordos. En el caso de la música. Una injusticia. También quiero decir que las dos grandes sociedades de gestión colectiva han puesto una demanda y un juicio al reino de España, porque considerar eso de una manera que es ilegal. Porque esto significa que es el principio del nuevo… Ahora está en el anteproyecto de la ley de la propiedad intelectual. Se va a votar una nueva ley de la propiedad intelectual que nos va a afectar a todos los artistas creadores que tenemos derechos por ser creadores. Y en el cual yo creo que sería una buena ocasión desde que algún frente, ya sea una sociedad de gestión colectiva, como sea un… Me da igual, pues se le presentase batalla, porque hubo una intención que no sé si se ha habido en el mundo, que Google intentó escanear todas las bibliotecas del mundo. Y se empezó a hacerlo sin permiso de los autores, porque ellos piensan que el que tenga la información al 100% en su mano tiene el poder. Hasta tal punto que hubo muchas iniciativas por parte de los directores de bibliotecas en Alemania, y pusieron pleitos. Y yo he visto imágenes de decirle a la señora Merkel, tan desprestigiada sería la palestra, de decirle yo voy a defender el derecho de autor de mis artistas. Me gustaría a mí ver a alguien que nos represente decir esto por nosotros. Así que la nueva propiedad intelectual significa, entre otras cosas, que van a ser los grandes usuarios los que pongan en el precio de la utilización de nuestra obra, que vayan a ser las empresas las que decidan las tarifas. Y exoneran a muchísimos negocios, por ejemplo, una discoteca en el barrio Santiago, que la mayoría de la gente que va a ir son flamencos. Y lo que se van a poner allí es al Torta, al Capullo, a Camarón, a Niña Pastori. Y este señor va a ver un negocio con la nueva ley, él va a pagar a la limpiadora, va a pagar la cerveza, va a pagar la Coca-Cola. Pero no va a pagar la música, porque la van a poner dependiendo si tiene beneficio o no. Por lo tal, esta nueva propiedad intelectual no va a dejar, con perdón, con el culo afuera a todos los artistas. Si estábamos mal, pues nos van a desposeer de nuestros derechos, porque las grandes corporaciones, que son los grandes que estoy hablando, Google, Apple, Sony, pues están poniendo los tacos para que, como decía Quevedo, el dinero cambie los fueros. Y ya por último, lo que se trata de la internacionalización de nuestro trabajo, pues yo creo que mucha gente me conoce y sabe que desde hace muchísimo tiempo yo vengo trabajando de una manera independiente, totalmente. A nivel de management, a nivel de discográfica, a nivel de gestión de conciertos, hemos trabajado muchísimo y hemos conseguido muchas cosas. El mercado que nosotros hemos copado ha sido el mercado privado. Ese mercado que consta de un señor, que hay una sala y se programa un artista. Se cobra una entrada y con esta entrada se paga todo. Y él gana dinero. Normalmente ese mercado es el mercado centroeuropeo, es un mercado que hay dinero, en el que hemos trabajado y hemos hecho muchísimos conciertos. Hasta tal punto que se crean redes de salas de conciertos, hablando claro, para que nos entendemos, una sala que puede tener 400 personas, que la entrada vale en 40 euros y se pagan y se llena. Pero a su vez en esa sala hay otra más pequeña que paga un poco menos. Pero es que hay otro museo en Zúrich que también entra y se crea un tejido, una red, que tú dices, bueno, no es un caché para tirar cohetes, pero es que son 20 conciertos otros años. La sala se llena. El promotor gana dinero y el artista también. Mil sobroscuelas. Sin embargo, este año me he encontrado con una situación bastante desagradable que quiero que la conozcáis. La oficina de… se llama la CEI, de Cooperación Internacional. En vista de la situación económica que tenemos, pues crea una lista de artistas que se ofrecen a las embajadas para que cuando llegue el Día Cultural, pues como no tienen dinero, pues bueno, hay unos artistas que van a ir que están pagados por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y hasta ahí me parece bien. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de los festivales que organizan flamenco, que organizan jazz, pero que están metiendo flamenco, organizan clásicos, que están metiendo flamenco, acuden a la embajada. Y entonces la embajada le dice, no tenemos presupuesto para ayudaros, pero sí hay una lista de artistas pagados. ¿Cómo? Sí, sí, que están pagados, que no tenéis que pagar nada. Hay una lista larga. Me parece bien si se lo hacemos en algún país con dificultades, pero que lo hagamos con países ricos, que le paguemos los conciertos a los países ricos, que le paguemos los conciertos a los alemanes de Merkel, que se los paguemos a los franceses, que se los paguemos a los ingleses y a los rusos, que los pueden pagar también. Me parece desastroso como política de crecimiento industrial. Y es decir, con esto, que lo más lamentable de todo es que este año me han echado para atrás tres conciertos, no mío personalmente, sino, sabéis que promociono y ayudo a gente joven, como ha sido Jesús Méndez, Jesús de Rosario, Antonio Rey, Miguel Ochando y muchos, muchos más, pues, que me han dicho oye, que tengo una lista de artistas gratis. Digo, ¿y eso? Sí, sí, que lo paga el ministerio. Digo, bueno, me parece muy bien. Dice, no, es que no nos vamos a llevar a este artista que tú me estás ofreciendo, pero ¿por qué? Porque lo tenemos gratis. Digo, oye, pues, pues, adelante. Yo conozco estos festivales que he estado. Entran 600 personas y los alemanes pagan 40 euros y se llena. En Francia, en Montemarsal, la gente paga y se llena. Están haciendo grandes beneficios con nuestro dinero. Y creo que, vengo aquí a denunciar esta situación, que creo que es una lácara para nuestra industria. Yo ya ahora, me preguntan para, si voy a trabajar, me dicen, si estoy subvencionado. Porque se han acostumbrado. Cuando antes han pagado, ya no quieren pagar. Y solamente decirles, más que, en el otro aspecto que quería, ya termino, que me entenderéis, es que nosotros tenemos una situación, los músicos, los flamencos, de un cambio de formato que no sabemos. Que no se sabe a dónde vamos. Por ejemplo, los nuevos ordenadores ya no traen disqueteras para los CDs. Ahora, me preguntan y dicen, ¿qué está? ¿Qué está haciendo? Y digo, ¿usted está haciendo un MP3? ¿Cómo? ¿Y dónde lo compro? En la red. No se sabe. Las ventas por internet no funcionan. La música en streaming tampoco funciona. Quien cobró más dinero en la música en streaming, que es el Spotify, que todos decimos, fue Lady Gaga, con no sé cuántos miles de millones de descargas, cobró mil dólares. Lady Gaga. O sea, que no nos engañen y estamos en una situación que si supiésemos, aquí hay un experto profesional que es Pedro Sierra, que es su ámbito de trabajo ese, y yo creo que tenemos que seguir grabando. Los costes de grabación no han bajado, se han bajado a la fuerza, pero es que los discos de flamenco son manuales, son artesanos. Cuesta mucho dinero a un artista hacer un disco. Yo creo que ahí es donde tendríamos que ayudar a la gente a promocionarse. Bueno, y quiero decir con esto que a pesar de todo, pues yo creo que ahora mismo en mi caso tenemos los mejores guitarristas del mundo, los tenemos ahora. O sea, que algo habremos hecho bien. Muchas gracias. Y tenemos los mejores guitarristas y tenemos los mejores bailadores y bailadoras del mundo, y lo digo en el sentido ya no flamenco, sino de danza. Yo creo que estamos perfectamente rodeados. Por enlacer un poco con lo que ha contado Gerardo, un poco de circunstancias. Por ejemplo, me voy a ir a la ESGAE para que vean ustedes cómo siempre vamos por detrás. La danza, en la ESGAE no se contaba. O sea, la obra de Pilar López se ha quedado, la de la argentinita, la de Antonio Ruiz Solé, eso se quedó sin registrar. Al final, yo intenté, no veas, con Pilar López todavía en vida, vamos, por favor, vamos a registrar su obra, señor. no solamente por nuestra cultura, ya no es por el dinero, es por la cultura, que se sepa de quién es cada cosa. Entonces, tú sabes que la danza entró en la ESGAE porque maestro Freire, a Antonio Gámez la sacen, digamos, la ESGAE francesa, quiso llevárselo. Entonces, Freire le puso la cara y dice, pero cómo, o sea, cómo me va a permitir que se lleven el dinero de nuestro arte los franceses. bueno, vivan los franceses, esto lo digo, gracias a ellos por la ESGAE que se capacitó y aún así seguimos luchando para, para, así. Una vez llorado, vamos con la alegría. Cuéntanos alegría de por el mundo. Yo casi que voy a seguir llorando. Buenos días. Bueno, en principio, daros las gracias por vuestra asistencia, dar las gracias a los que han hecho posible pues que estemos aquí y que podamos contar un poco cuál es nuestra visión y qué es lo que nos preocupa. A mí me preocupan muchas cosas, entre ellas, como estamos hablando de ESGAE, quiero deciros que ESGAE está haciendo una labor impresionante, no puedo decir lo contrario. que está costando muchísimo trabajo y os voy a contar mi experiencia. Resulta que a mí se me encarga la labor pues un poco de intentar coordinar todo lo que tenga que ver con coreografía. Entonces, te encuentras con, bueno, para mí tampoco ya es sorpresa, pero bueno, aún así te sigue sorprendiendo porque nosotros estamos muy acostumbrados a quejarnos, es lo que hacemos siempre. Pero cuando tú llamas a la puerta de compañeros que pueden defender o ayudar a que, a que de una vez por todas tengamos gente que defienda nuestros derechos, te das cuenta de que no hay ni la más mínima intención de ello. Y os lo digo porque yo he llamado a puerta de compañeros a los que todos conocemos y no voy a decir nombres. He hecho que costen hasta para que nunca puedan decir que no han sido llamados ni nunca se les comunicó nada. Unos no tienen tiempo, otros ni siquiera te contestan y otros, los que han dicho que sí, pues a veces unos por cuestiones profesionales no pueden, pero otros nunca aparecen. O sea, se ha creado una mesa de coreógrafos que yo creía que en el GAS era imprescindible para poder crear, bueno, defender los derechos y te das cuenta de que hay falta de información, hay dejadez, muchísima falta de interés, hay gente que lleva años trabajando como figura y profesional y ni siquiera están registrados ni han registrado sus obras, pero sí los escuchas quejarse de que pues el GAS a mí no me ingresa dinero. Entonces, cuando les pregunta ¿eres socio de autor? Pues no. O sea, vamos a empezar, o sea, de verdad es un desastre. La danza no solamente, bueno, y no digo, hablo de la danza general pero ya no quiero decir lo que es para mí el baile flamenco, o sea, es que no existimos prácticamente en ningún sitio y es muy triste, ¿no? Eso por un lado y yo lo que quiero terminar diciendo con esto es que de aquí lo que hago es una llamada además con de UCI, o sea, que es urgente que los profesionales registren pues sus coreografías, sus espectáculos, sus creaciones y además hago otra llamada a mis compañeros que tienen que estar, tenemos que tratar de defender y de que quede registrado pues todo lo que de alguna manera aún siendo de todo el mundo pero principalmente nuestro, es una pena que no se defienda esto. Por otro lado yo os voy a contar mi experiencia, es un poco, hay veces que yo pues bueno, ni siquiera yo sé cómo estoy aquí sinceramente, me pregunto muchas veces cómo y por qué estoy, no nazco en una familia para nada que tenga un vínculo ni tenga nada que ver con el mundo del flamenco, no hay nadie en mi familia, mis padres son alemanes, emigran, nazco en Frankfurt, a los 17 días aparezco en Granada, me dejan con los abuelos para poder seguir trabajando, en fin, o sea, para mí el flamenco es un mundo totalmente desconocido, a la edad de 11 años pues por cumplir un deseo de una persona que falleció, mi tía prácticamente, mi hermana mayor que me vio crecer, andar y parece ser que ella adivinó lo que sería mi futuro, ella decía que yo cuando escuchaba flamenco algo pasaba en mí que me hacía cambiar de actitud y siempre estaba tenéis que llevar a Eva que aprenda flamenco a alguna escuela porque esta niña, en fin, el caso es que murió con 29 años y mis padres pues bueno, pues vamos a cumplir el deseo de la tía encarnita, me llevan a una escuela donde lo primero que yo escucho es Maruja Limón y la sevillana y bueno, yo me di cuenta de al ser una niña que ha estado rodeada de gente mayor, gente con muchísimas necesidades que han pasado muchísimo y con unos valores muy agudizados pues bueno, empiezo a perder mi timidez, empiezo a compartir horas con gente de mi edad, a tener prácticamente la infancia de otro niño que a lo mejor yo no la tenía, no la había tenido hasta la edad de 11 años así. ¿Qué ocurre conmigo dentro del mundo del flamenco? Pues que yo descubro un medio de lenguaje que para mi desarrollo personal es imprescindible. A la edad de 16 años después de haber conocido a maestros como la Mona, Enrique el Canastero, Manolete, las hermanas Verdonés, bueno, de todos los profesionales, pues yo tengo una crisis personal fuerte y le digo a mi padre que no quiero seguir bailando porque no me parece nada moral y me aterroriza todo lo que yo había tenido en esa experiencia de 23 días porque iba para dos meses pero duré 23 días. Son cuestiones personales fuertes y yo no estaba nada de acuerdo en las formas de ejercer como personas, ¿no? De personas que siendo yo menor de edad iban, pues bueno, yo iba bajo su responsabilidad y aquello fue un desastre en todos los sentidos. Entonces, pienso que con esa edad lo que hice fue un poco tratar de compensar si merecía la pena o no. Gracias a Dios tuve amigos que me hicieron ver algo que yo todavía no había conocido a la edad de 16 años y fue una cinta de vídeo de tres horas y media donde pude ver las obras de Mario Maya Carmen Mora Matilde Coraz Juan Peña Lebrijano Enrique Ercojo muchísimos bailaoras que para mí todavía a esa edad eran prácticamente desconocidos. Terminó esa cinta de vídeo con una mujer que yo creo que no tengo más remedio que nombrarla porque estamos en su centenario y que realmente fue la que hizo que yo volviera a ponerme los zapatos que es Carmen ya no se trata de no se trata de mejor bailaora peor bailaora conocida a nivel mundial sino los valores ¿no? o sea el ser capaz de mantener a una familia de crear una compañía como ella seguramente que que habrá habido muchas otras ¿no? o sea no hemos descubierto nosotros esta generación de hoy no ha hecho ni ha descubierto sinceramente ni ha innovado nada me duele la boca decirlo yo creo que la situación que ellos tenían era mucho peor que la nuestra y son realmente los que dejaron muchísimas puertas abiertas y había hombres pero también mujeres realmente para mí era una mujer desconocida simplemente tuve que ver su forma de 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 comunicar que fue lo que a mí me llamó la atención su forma de transmitir y más cuando conoces pues un poco su historia y su trayectoria yo creo que es de las pocas mujeres que ha conseguido que en el Time en un periódico de esta magnitud y en portada cara a cara con la reina Isabel ponga dos reinas cara a cara yo creo que eso realmente son con las pequeñas cosas que yo me quedo no del flamenco sino de 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 los flamencos ¿no? de los que llegamos pues bueno como intrusos y tratamos de 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 conocer y pasan los años y pasan y no nos damos cuenta de realmente lo que tenemos en las manos y además somos muy culpables de todo lo que ocurre yo no le he hecho las culpas a nadie única y exclusivamente nada más que nosotros porque a veces por un simple un simple abrazo un simple que bien lo haces todo que bien está que bien como nosotros conocemos a lo que nosotros llamamos ohana porque es así pues damos quizás y ponemos al alcance de de gente que no son realmente creadores pero que sí se dan cuenta muchísimo más que nosotros lo que el valor que tiene el flamenco y bueno de alguna manera están alrededor y somos nosotros los que les permitimos o dejamos de 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 permitirles que hagan y deshagan que controlen y no controlen o sea yo yo sinceramente me he quejado muchas veces y llego llego a esta conclusión mi pregunta es ¿qué pasa si se crea una universidad del flamenco? ¿qué pasa si no se crea? ¿por qué hay tantos buenos intérpretes hoy en día como bailadores guitarristas cantaores y hay tan pocos artistas? ese es un problema que a mí no me deja dormir y no encuentro una pregunta y no o sea perdón una respuesta subvenciones no subvenciones todo se 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 convierte en algo privado ¿qué pasa con la prensa? ¿qué pasa con 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 la cómo se difunde realmente a un artista qué interesa del artista su vida personal su trabajo cómo controlamos eso volvemos a lo mismo los culpables no son los medios de comunicación somos nosotros hay mucha ambición de popularidad no hay ambición de de disfrutar hay mucha ambición de estudiar de entender hay muy poca ambición de sentir yo creo que hay un problema muy fuerte que está en la base y en los principios de esto sinceramente en la danza y hablo personalmente sobre todo en la danza parte de las escuelas porque no hay una base es mentira carecemos de verdaderos maestros mucha desconfianza incluso de uno mismo antes Manuel mencionaba Pulpón y os digo que lo han hecho santo con todo lo que yo he escuchado de ese hombre de porque se llevaba porque trataba porque a los artistas porque vuelvo a lo mismo si nosotros no nos respetamos no nos va a respetar nadie referente a cómo se está vendiendo el flamenco qué se vende como flamenco qué se vende como danza qué se vende como vanguardia aquí podíamos estar meses no días yo observo que es mentira no existe la calidad o sea una persona no contrata tu espectáculo por calidad eso yo lo he vivido en mis carnes y lo sigo viendo y viviendo día a día eres popular vas a llenar un teatro a mí me da igual si hay calidad o no hay calidad va a estar y el problema que tenemos es que a nosotros no nos interesa a nadie o sea nos da igual cuando ya vemos que esto es una cosa agravada entonces volvemos a quejarnos pero nadie hace nada porque esto cambia y yo lo digo así sinceramente y cuando digo nadie me refiero a nosotros los artistas o los intérpretes o los como queramos llamarles luego hay otra cosa muy curiosa que todo el mundo pregunta por lo menos a mí me dicen pero por qué por qué se vende un espectáculo de danza se llena el teatro y cuando se vende un concierto de guitarra o se vende un concierto de cante no se llena vamos a ver ni siquiera somos conscientes de que es que un espectáculo de baile o de danza flamenca lo tiene todo tiene la guitarra tiene el cante y tiene el baile o sea nosotros para mí por ejemplo yo que soy bailadora yo hay veces que me siento como soy como un escudo transmisor o sea y tengo que dar oportunidad poco a poco a que la gente por eso creo en la calidad para mí es imprescindible si yo llevo un espectáculo de danza yo tengo que llevar si puedo muy buenos guitarristas y muy buenos cantadores si quiero ser honesta conmigo misma y además dar el sitio a la música y dar el sitio al cante no solamente es el baile o sea tenemos que entender que quizás nosotros somos el escudo para que la gente se le haga más pues bueno no se le haga tan pesado sentarte o sea para que puedan tratar de momento de quitar ese miedo de decir voy al teatro a ver un espectáculo de flamenco porque hay mucha gente que cuando dice un concierto de cante yo no voy porque yo no aguanto hora y pico a un hombre quejándose eso lo escucho yo así de veces entonces de alguna manera nosotros somos misioneros esa es la misión realmente de un bailador aparte de poder disfrutar del cante de la guitarra y poder compartir con el público hay una misión muy importante y es darles a entender lo importante que son los otros dos pilares sin ellos no somos nada y yo veo mucha confusión sinceramente creo que hay me da mucha pena decirlo pero hay una generación que prácticamente está desapareciendo yo digo sinceramente que yo soy en esto analfabeta si me tengo que poner a estudiar e investigar desconozco muchísimo pero si os puedo decir que corremos un riesgo muy fuerte y el riesgo es pues bueno que hoy tenemos muchísimos medios todos yo no sé si el youtube está haciendo un bien o está haciendo un mal si os digo que aprendemos a copiar a una velocidad impresionante pero es que no se trata de copiar se trata de que de que salga gente con personalidad eso no ocurría antes antes había 10 bailadores 100 bailadores y ninguno era igual en el cante hoy en día los cantadores seguimos cantando del mismo estilo y escuchando a los verdaderos creadores eso sí tenemos a una persona que gracias a Dios hemos podido conocerlo personalmente que es Paco de Lucía que ha sido el que ha evolucionado la guitarra la música ha sido personal ha sido un creador ha sido un intérprete genial o sea normalmente en casa se dice Paco y después nombramos a todos los demás pero es que ha sido así en el cante hoy se sigue se sigue escuchando a los mismos que no es que no haya que escucharlos pero tratamos de cantar de esa forma y de ese estilo y en el baile pues yo creo que estamos en plena búsqueda ¿no? para mí hay cantadores pues bueno creadores como Enrique para mí ha sido un creador de un estilo y de una forma muy 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 marcada y que ha creado escuela estas son realmente las cosas que a mí pues me preocupan dentro del flamenco yo he tenido me he sentido privilegiada y os voy a explicar por qué he podido conocer a un artista que no puedo decir bailarina de contemporáneo directora de teatro danza no le puedo poner un título que es Pina Baus no sé si habrá gente seguramente que aún ni la conozca y yo he tenido oportunidad durante tres festivales con ella de ver tantísimas cosas tantos espectáculos tantas formas tantas formas de danza formas de teatro que realmente cuando yo he vuelto a casa me agarro como un águila a lo mío no es por nada sino porque es lo que a la gente más vanguardista y más contemporánea es lo que realmente cuando se sientan en un patio de butacas y comparten el flamenco a ellos es como para ellos es como algo o sea es lo más vanguardista del mundo y hay una búsqueda y muchísima inquietud dentro de la danza que yo no sé qué está pasando lo digo sinceramente se corre un riesgo estamos al filo de un precipicio lo digo así de sinceramente yo reconozco que nosotros no hemos podido vivir lo que han vivido ellos en vivo y en directo o sea antes la gente se iba hay menganito que está cantando allá que se iba todo el mundo a escucharlo hoy no hoy menganito está cantando ese no vale nada eso no vale nada este es malo nos quedamos con lo negativo qué quiero decir yo con todo esto que al fin y al cabo quien tiene el sí o el no de esto somos nosotros o sea si nosotros nos dejamos manipular somos manipulados y si no somos conscientes de lo que realmente está pasando doctor Fórum ¿no te parece Eva? comentabas por ejemplo en el baile está todo hoy en día hace un espectáculo de guitarra o de canta y no va nadie yo he conocido exactamente lo contrario entonces yo agradezco mucho por ejemplo la labor que hicieron Miguel Espín Paco Sánchez Juan Verdú los veranos de la villa la cumbre flamenca yo seguí en esa onda con el que has hablado de Pina que era una persona maravillosa digamos también tienes que acostumbrar al público hay que programar hay que programar la guitarra nos decían que la guitarra no lleva a público nosotros hicimos los veranos de la villa empezó con guitarra y no se cabía y nos querían quitar dicen no es que la guitarra no tiene público digo más no cabe más no cabe nosotros siempre hicimos en todo el espectáculo había baile guitarra y cante cuando fuimos quitándonos del medio resulta que nadie lleva ya cante nadie lleva guitarra y ahora dicen no es que la guitarra no trae público y luego hay que acostumbrar al público hay que enseñar claro por ejemplo Andrés Marín yo creo a mí me sorprendió muchísimo yo la primera vez lo confieso públicamente pero yo creo que es algo sabido de todo yo cuando lo vi en Sevilla en la Bienal digo ¿quién es? no la vulnerabilidad por solía digo eso completamente diferente ¿qué te ha parecido? tengo que pensarlo tengo que pensarlo o sea eso no es no son tonterías entonces claro el artista flamenco cuando decimos el flamenco es de quien no trabaja es que el flamenco es un género artístico y claro el peligro está que no todo el mundo es un artista y no todo el mundo se lo toma con una seriedad claro es que dar este paso o este otro es un cambio radical de vida y tú has dado un cambio radical en tu vida ¿no? Andrés ¿alguno que otro? ahí tiene es micro bueno pues buenos días o buenas tardías y y nada encantado de estar aquí y gracias por por escucharnos la verdad que cuando José Manuel le dice esto de la Bienal yo también mismo me veía y y tenía que autoconvencerme ¿no? porque también a mí también me causaba pero era una necesidad ¿no? yo pienso que era una necesidad de una razón de pues no sé si de de encontrarme conmigo mismo y o contrario a lo que yo había vivido en mi casa anteriormente y una forma de de romper ¿no? yo voy a contar mi experiencia en el extranjero con el flamenco ¿no? que es lo que eh quiero explicar ¿no? yo trabajo con Daniela Lazarín muchos años pues ella yo venía básicamente yo dejé de bailar eso lo sabe bien Eva que me conoció muy jovencito y ella fue precisamente yo no bailaba de hecho ni bailaba bailaba de niño lo dejé con 14 y por circunstancias de la vida porque estaba haciendo un duro así de claro eh conocí a mi mujer y y yo pues entré en una compañía con Paco Moyano eh y Eva me conocía éramos dos niños entonces yo iba tocando las palmas incluso entonces Eva me decía porque yo siempre los pies y eso pues como que me sonaban curiosos ¿no? o sea por lo menos los tonos ¿no? y ella me decía pues tú tal debería de levantar los brazos y tal ¿sabes? y ya pues le empecé a coger el baile otra vez gustillo pues yo no pensaba ni dedicarme al teatro ni mucho menos eh y y ya pues yo me me puso otra vez a bailar entonces ella vino al maestranza y me vio al cabo de un tiempo que ya no nos vimos más año 90 ¿cierto? ¿verdad? y y ya empecé yo con mi búsqueda así como algo personal ¿no? como mi búsqueda conmigo mismo ¿no? o con encontrarme conmigo mismo eh como yo me iba a dar clase a Alemania me iba a dar clase a Holanda y a este tipo de de países pues rompía un poco con la censura que había o el localismo o el folclorismo y esa nostalgia que siempre y ese romanticismo que está muy bonito porque yo también soy muy romántico eh pero muchos de los que son románticos realmente no son no son los conocedores eh no son conocedores de ese romanticismo o o grandes aficionados en realidad es más como la corteza el el núcleo no como que no o sea como que en el núcleo hay que bucear para abajo y para abajo no se quiere bucear es mucho más fácil chapotear y ganar dinero eh eh es real es real eh entonces esa es mi experiencia eh quiero decir con esto que teniendo la suerte de estar en Francia en espacio de programaciones de teatro eh de programaciones de temporadas ¿no? la programación regular del año es una satisfacción de entrada que todos los que estamos aquí sobre todo Hierbabuena, Eva pues porque la danza es verdad que acapara es más abierta a la hora de estar en ese tipo de programaciones que por ejemplo eh un cantador o una guitarra eh sí, sí, sí en los teatros de perdona no estoy de acuerdo porque es que lo que pasa es que los programadores se apoyan en las escuelas de danza o sea si tú comparas a la escuela de danza con la escuela de guitarra pues te encuentras que tenemos a la escuela de 500.000 alumnos cuando de guitarrista hay menos entonces la verdad de programar pues te garantiza en cierta medida que haya más gente en el teatro yo hablo de mi experiencia en Gerardo yo simplemente digo que deberían de estar por supuesto debería de darse más cabida a la guitarra por supuesto y al cante pero si es verdad que ella es una programadora yo pienso que yo la danza siempre ha sido más pero los conciertos perdona los conciertos de guitarra no son ya exclusivamente de guitarra hay baila hay cante los conciertos de guitarra es otro enfoque del espectáculo y lo que yo vuelvo a insistir que en Japón cuando se organiza la mayoría del público son alumnos de las escuelas es que es una cuestión de cifra de estadística más que de apetencia de la gente si no pero yo no hablaba de que yo hablaba de que lo que yo creo creo en que por desgracia no se no se programa tanto o sea no que no se ¿me comprende lo que quiero llegar? que no se programa tanto en España dices tú no, no, no en España no en Francia tú te vas por ejemplo a Nessis a Mian y bueno si tienes suerte de colocar flamenco pues ya es un ya es una suerte otra cosa el festival de Nimes que es una maravilla o otro tipo de festivales que eso sí hacen su programación enfocada en el flamenco es lo que yo me refería ¿sabes lo que te quiero decir? yo que he estado viendo los conciertos de Vicente Amigo en Alemania en México y están todos empetados los conciertos de Paco empetados lo que sí es cierto es que el número de escuelas insisto es un factor a tener en cuenta a la hora de programar en Japón y en muchos sitios sobre todo en Jerez y en la Bienal entonces se te empeta de baila ahora el teatro de Villa Marta efectivamente está lleno de baila ahora sí pero eso es el teatro Villa Marta yo te estoy hablando de una programación por ejemplo yo también he estado en Holanda y los teatros están vacíos excepto que sea la Bienal de Holanda también he visto conciertos de guitarra con teatros vacíos 250 plazas y conciertos de baile también ¿eh? puedo decir una cosa vamos a ver cuando yo digo que al final somos nosotros los culpables creo que llevo un porcentaje mínimo de razón es muy fácil yo puedo bailar puedo tener música clásica detrás puedo tener música contemporánea puedo tener pero si soy bailadora de flamenco trato de algo tiene que haber algo de lo que realmente con lo que yo me identifico ya es por una cuestión mía personal eso por un lado por otro ¿por qué cuando un guitarrista se le dice un concierto de guitarra no se pone con su guitarra flamenca solo? porque últimamente todos los guitarristas tiran de percusión parmeros cantaores baile entonces al final estamos viendo otra vez es lo que yo siempre por lo menos en mi conversación con Paco Gerardo que tengo bueno Paco es mi compañero padre de mi hija y compositor guitarrista de flamenco y él lo dice dice si nosotros desde un principio hubiéramos seguido educando porque es una cuestión de educación vamos a ver pero desde aquí o sea aparto desde Andalucía yo no digo que en Madrid no se llene seguro Madrid donde vaya yo no he ido hoy por hoy a ningún continente donde no haya estado el teatro pero con antelación vendido o sea cante, guitarra el problema está creo yo es que hemos vendido nosotros como concertista que hemos vendido nosotros como primer cantador y que hemos vendido nosotros como primer bailador es que yo me encontro con cosas de verdad deprimente entonces claro seguimos con poco a poco tienes que ir educando no solamente a la gente de aquí sino también a la gente de fuera porque hay mucha gente que vamos que J.C. King son vamos a ver cuidado con eso por eso quiero decir yo que al final bueno uno mismo si soy guitarrista digo bueno voy a tirar de un bailado porque esto me va a meter más gente dentro del patio de butacas y voy a tirar de un es una falta de educación para mi punto de vista de tratar de educar a la gente y decir si yo soy concertista de guitarra yo tengo que ser capaz de una hora y pico mi guitarra y yo y es que al final es una cuestión de lo que es yo confío en esto y esto es así y así lo hago no que por ejemplo no quiere decir que yo a lo largo de mi trayectoria no tengo otras inquietudes y quiera contar con un trapezista si hace falta pero creo que el problema radica en nosotros no le echemos las culpas a los demás pasa como los discos usted es flamenco vale pues usted tiene que grabar un disco pues si usted quiere que yo le grabe un disco usted tiene que cantar esta rumba y haces así plop y cuela pues no señor yo no voy a grabar una rumba porque no es lo que me gusta ni lo que me apetece que entiendo que todos tenemos que comer y que todos tenemos que vivir que ese es otro handicap pero pero también en eso solamente por un inciso que muchas veces nos movemos en unos tópicos no estoy diciendo que lo que tú estás diciendo es un tópico pero por ejemplo yo te digo como productor discográfico te aseguro que he tenido experiencia exactamente al revés y con las discográficas más importantes del país y multinacionales al revés dice no, no pero si yo lo que quiero es flamenco clásico flamenco clásico y es el artista el que dice no por lo que hablamos por miedo por inseguridad y porque a la gente le gusta mucho salir la foto pero es que ya entramos en ahí está entramos en otra cuestión estamos con André el caso de André es de una valentía grandísima o sea además yo creo que nos podés también comentar un poco la imagen del tópico en el extranjero adquieren la patilla de hacha la claro pero es que lo que hemos vendido durante muchísimo tiempo bueno hay varios hay programadores que quieren un flamenco más clásico y más en lo que es un flamenco más tópico en el cliché ¿no? y hay hay programadores que son más atrevidos y admiten un flamenco más con el lenguaje del hombre que es un lenguaje abierto saliendo de todo tipo de o sea de género ¿no? o sea el género el género que está muy bien hay que conocer el género pero con la profundidad que hemos hablado antes intentar conocer el género lo máximo posible y a partir de ahí el lenguaje del hombre yo creo que es mucho más interesante que el género la música abierta y la necesidad de expresión porque si no el género acaba para mí acaba muerto estancado y yo creo que un canta una soledad siempre puede ser eterna si el cantado que la está cantando expone expone pero pero para exponer hay que conocer si no suena a radio ¿no? ¿me entiendes? hay que exponer en la guitarra hay que exponer y en el baile hay que exponer y en toda la vida hay que exponer si no expone eso no suena está muerto absolutamente por eso Enrique es Enrique y aquí segundo Falcón a mí me encanta como él también lo hace porque cuando él hace sus cantes expone expone y se ve la tradición y se ve un hombre que que está cantando ¿eh? y con sus virtudes y con cada uno nos tenemos que así lo veo yo entonces el flamengo estará vivo es que ¿qué te parece si le preguntaba a Yoko Komazubara? buenas buenas Yoko me gustaría en este punto que estamos que nos contara Yoko todos lo sabéis es una máxima figura del flamenco japonesa gracias a ella realmente todo el boom del flamenco en Japón como defensora del baile del arte flamenco del cante porque ella ha llevado siempre a los mejores artistas en su compañía y ella ha creado una industria en Japón entonces me parece que esto que estamos hablando nos podías comentar tú el concepto a la hora de elegir a los artistas para llevar qué tipo de artistas son los que quiere el público a la segunda ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pero estoy de acuerdo en todo lo que dicen otros compañeros. Y, bueno, nacida en la casa de músicos tradicional, músicos de música tradicional de Japón. Y cuando ha visto a Pilar López, que ha cambiado la vida para flamenco. ¿Qué es lo que se llama? 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 Siempre. ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? 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 que me da vergüenza decir eso, sobre todo que me gusta mucho, mucho. Mi padre también enseñando música japonés y mi madre enseñando baile japonés y está trabajando kabuki, pero no hay, yo me veo diferente, framenco y kabuki ni música tradicional japonés. Bueno, hemos empezado muy tarde, tienen que venir los compañeros, yo creo que si vamos a dar un turno para el público, hemos llorado mucho, yo voy a insistir en la importancia, que donde se nos fuera, uno sale, lo digo por experiencia con Gerardo, hemos estado en muchos rincones del planeta, y uno es salir de España y te valora a mí, o sea, que yo toco la guitarra, ¿para qué me mate? Padmeceni se ha puesto de rodillas y me ha besado las manos, Padmeceni, a mí, que me mate, pues en vez de matarme me da besos. Había bebió mucho el mago. Fue en el mago, fue después del día siguiente. El mago, ¿qué no se va a decir que era un mocho en el mago? Bueno, no, pero sí, quiero contar una anécdota que nos sucedió en Nueva York, había varios, no voy a decir nada más que uno, porque los demás son los que se implican en el caso, estaba como tomatito. Termina la actuación y nos llevan de… estaba nevando, hacía un frío roso, la limusina más grande del mundo, los cristales tintados, digo, ¿a dónde vamos, Tomate? Dice, no, que vamos a cenar, tal, digo, ¿a dónde? Dice, al Billy, digo, fenómeno, al Billy, tal. Se abre la puerta, el Blue Note, digo, no me lo puedo creer. Y ahora dice, no, por aquí no, restaurante español. Digo, ¿cómo? Perdón, Tomate, dice, no, que está en un compromiso, digo, que compromiso no hay compromiso. El resto del grupo decía, vámonos a Brooklyn, que hay un tablao que nos invita a todos, digo, pero ¿cómo nos vamos a ir a Brooklyn? Perdona, ¿tú sabes en la calle que estamos? Bueno, resumida. Resumiendo, terminamos de cenar y yo digo, Tomate, yo no te aguanto. Dice, no, 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 me quedé contigo. Dice, si es que yo esté… Total, yo me salí por si la mosca, en el rumbo no había entrada, hasta que encontré un sitio que había entrada. Y entonces, cuando los tres, quedamos Paco Cortés, el hijo de Ramón, el portugués, Tomatito y yo. El hijo de Ramón, el portugués, que es un tío fenómeno, pero le mete susto al mío. Dice, hay que ver, Negro de la Puerta, dice, Negro de la Puerta está asustado con la cara tuya, hombre. Entramos en el sitio y había un trío tocando por Jimi Hendrix, porque el solista no era el guitarista, sino el bajista. Estaba tocando, no me acuerdo qué canción de Jimi Hendrix, el punto es que, Paco, ¿y cómo hacemos para volver? Pues, paramos en un taxi. Y digo, ¿cómo paramos? Tasi, tenemos… Y dice, oye, ¿qué nos va a pasar aquí? Digo, que no va a pasar nada, hombre. Bueno, pues, segundo vamos acercando al escenario, de repente el que está cantando se para y dice, ¡No, Tomatito! Digo, ¿lo veis? Ustedes como estamos en el mundo mundial, que nos valoran, así nos valoramos nosotros. ¿Alguien quiere valorar a los componentes de la mesa? Antes de que empiece las preguntas, a modo de despedida, porque ya vienen los siguientes compañeros, y solamente despedirme con una cosita corta y decirle a todas aquellas personas que nos habéis seguido, que nos habéis soportado durante tanto tiempo, y que ya no somos jóvenes y que a esta altura de la vida, en que ya no podemos seguir a la capo, comunicaros que lo hemos hecho todo lo mejor que podíamos. Sí, yo quería hacer una pequeña intervención, una apreciación, porque soy bailadora y profesora en la Universidad de Cádiz de Baile y Flamenco, soy Mónica Bellido, y habéis pasado el tema de la universidad un poco de puntilla, y creo que es un tema en el que quizás habría que profundizar, y en el que habría que aunar muchos esfuerzos, y creo que es importante de cara a nuestra imagen del flamenco en el interior como de cara al exterior. Yo llevo desde el año 1996 ofreciendo cursos, he estado en la Universidad de Granada, he impartido en la Universidad Complutense de Madrid, en el Instituto Español para Extranjeros, en fin, ahora mismo en la Universidad de Cádiz estamos con el programa Flamenco en Red, y creo que es muy importante también que desde el flamenco reivindiquemos cómo se ha hecho, quizás con un poco más de vehemencia, porque es muy importante que no solo en la enseñanza desde nuestros niños chiquititos, sino en la enseñanza superior, en la enseñanza universitaria, pues se unifique lo que se está impartiendo del flamenco. Ahora mismo, yo en su año hice la cátedra de flamencología que se hizo en la Universidad de Granada, ha habido muchos intentos puntuales, pero yo creo que los esfuerzos están muy fragmentados, y que estos foros, este tipo de foros, son los que podemos aprovechar para unificar criterios y para conseguir que las administraciones ahora mismo, que nuestro flamenco es patrimonio de la humanidad, ya todo el mundo lo sabe, pero conseguir de eso unir el camino para lograr que nuestra imagen brille, tanto en el interior como en el exterior, y hacer que esos esfuerzos que se han hecho durante todos estos años y que han salido como pequeñas pompas de jabón a lo largo de nuestra geografía flamenca, puedan cuajar en un proyecto serio, en un proyecto formal, en un proyecto concreto, y conseguir que efectivamente las administraciones puedan lograr que nuestro flamenco entre a enseñarse como materia curricular propia y no como actividades transcurriculares como se está haciendo ahora. Y yo os animo a que ese proyecto que habéis dicho de la universidad para el flamenco se materialice en una idea concreta, y me gustaría que me hablarais un poco más de cómo son esas ideas vuestras. Muchas gracias. Lo cierto es que aquí sí que hay catedráticos. Porque el problema muchas veces es que para crear una universidad tenemos que tener catedráticos. Y entonces, claro, no es lo mismo. Dice, vamos al conservatorio, venga. Mano Sanlúcar no puede dar clase porque no tiene esa titulación, pero sí este que toca clásico y hace un curso de… no puede ser. Entonces, claro, el flamenco, repetimos, yo creo que la pancarta está bien el flamenco, de quién lo trabaja, el flamenco es un género de artistas, y son los artistas, los grandes artistas los que pueden enseñar. Y la enseñanza también es muy difícil porque no se trata de crear… A mí me parece que los grandes maestros son aquellos que tienen discípulos completamente diferentes unos de otros. Los conozco en el caso del cante no, pero se está empezando a hacer, pero la guitarra y en el baile. Porque si alguien me pregunta con quién quiere estudiar, con quién, yo tengo claro una serie de personas que son aquellos que todos sus discípulos son diferentes. O sea, te enseña la técnica, te enseña cómo hacer las cosas, te enseña la disciplina, pero lo que no te quita tu personalidad. Entonces, el problema muchas veces es quién se pone al frente de todo esto. Este es el lío, ¿no? Este es el lío, ¿no? Ese es el lío, pues sí. José, ¿qué sana? Sí, muy buena. Soy Alicia, soy profesora de flamencología de aquí del Conservatorio Superior de Música de Córdoba. Bueno, enhorabuena a todos, me ha encantado muchísimo todo lo que nos habéis dicho, pero solamente quiero hacer una aportación muy chiquitilla. Manolosa Lucas sí puede ser profesor de conservatorio. Sí, bueno, pero ha sido ya más cercano. Pero que puede ser, o sea, que lo digo porque escucho repetidamente en congresos, jornadas, conferencias, o sea, es que el flamenco en el conservatorio, Manolosa Lucas no podría dar clases, para que lo hicieran... Sí podrían dar clases, cualquiera de vosotros podría dar clases en el conservatorio, porque los conservatorios superiores, para ser profesor, la legislación recogió la figura de profesor especialista, y no es necesario tener ningún título en concreto, ni el graduado escolar. O sea, profesionales de reconocimiento y prestigio pueden ser profesores de un conservatorio superior de música, y en el conservatorio superior de música la enseñanza que se imparte es equivalente a la licenciatura y ahora a grado, a todos los efectos. Entonces, solamente quería hacer esa aportación por si puedo... Sí, sí, además, muy bien. Pero que es algo muy cercano, y eso ha ocurrido porque primero hemos tenido el desastre, o sea, cuando había cátedras en todo el mundo donde no había nada en España. Entonces, siempre vamos por detrás, si esa es la lástima, lo que repetimos... Si el gobierno que tenemos la culpa la tenemos nosotros, la exigida. Manolo Cano entró aquí en el año 78 como profesor de guitarra flamenca, o sea, que estamos hablando ya hace bastante tiempo, no es una cosa de ayer. Bueno, vamos, lo digo, es que son datos que normalmente no se dicen y ahí están. O sea, este hombre entró como profesor en el año 78 en el conservatorio, que son ya unos cuantos. Solo una clara. Es cierto que existe la posibilidad del profesor emérito, que se le concede por méritos propios, esta situación. ¿Son profesores eméritos, Manolo Franco, Niño de Pura, todos los que tenía allí? Todos no. Por ejemplo, ahora acaba de salir una plaza que podía pedir cualquier persona. Tienen méritos para hacerlo. No hablemos de saludar, que es uno. Ahí hay cinco. Sí, sí, no. Hay, bueno, si queréis, quizá un tema que nos interesa a todo el mundo, pero vamos, hay distinto tipo de profesorados. Hay profesorados que son funcionarios de carrera que están en comisión de servicios, otros que son interinos, otros que son profesores especialistas. Hay una variedad bastante grande precisamente porque la especialidad flamenco recoge también esa particularidad. No, no, perdón. Son profesores igual que los demás, no son invitados. No, perdón. Son mis compañeros. Estoy trabajando con ellos. No son profesores invitados. Están contratados como profesores de reconocido prestigio. Y están contratados exactamente lo mismo que estoy contratada yo. Exactamente igual. Por favor, que no es el problema. Ya no es el problema. El problema que vamos a tener es el que siempre vamos, como dices tú, el moderador, que vamos a tener otro problema. Es que el sistema educativo mundial no está caruco porque se creó para la revolución industrial y se creó. Los profesores del siglo XX y los alumnos del siglo XXI queremos introducir el flamenco con ese sistema antiguo. Por favor, estamos a punto de meter la pata otra vez. Y como dices tú, volvemos a decir que vamos a hacer las cosas que se están haciendo con toda la influencia y con todo el conocimiento musical que hay muchísimo. ¿Proponga usted un plan de estudio? Sí, 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 tenemos, 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 tenemos ideas. Porque nosotros nos dejamos las fechas haciendo, ¿sabes? Seleccionando las asignaturas que creemos que son las más adecuadas. Que intentamos dar clase lo mejor que Dios nos ha enseñado. Que con la que nos hallamos. Ya que es verdad que estamos en un sistema de 19, que no se te diga, pero que no estamos con los brazos puntados. Estamos intentando sacar esto para adelante y no le digo por lo tanto dinero al mes. ¿Puedo decir algo? A ver, cuando yo me refiero a la enseñanza, a mí me gustaría saber qué primer bailarín ni figura ha salido de un conservatorio. Perdonadme si duele. No digo que no haya salido. ¿Vale? El problema que yo veo cuando hablamos de maestros, que yo sigo diciendo que hay muy poco, es el siguiente. Nace en casa. ¿Vale? Yo lo digo como experiencia propia. Yo en mi familia soy un bicho raro. Y eso pasa en la mayoría de las casas. Sucede que los niños van a la escuela de baile porque les gustan las madres. Cogen la guitarra porque les gusta el padre. O porque la madre tiene muchas horas y tiene que poner al niño en algún sitio para tenerlo entretenido. O sea, muy pocos niños son los que realmente dicen, mamá, llévame a una escuela que quiero aprender a bailar. Partiendo de esta base, si hacemos un análisis, imagínate cuando vamos creciendo dentro de esa escuela y llega un momento que tú te das cuenta, porque tu madre te ha dicho, tienes que estudiar una carrera, porque tu propia madre no considera el baile, ni la guitarra, ni el cante como una carrera, porque eso es así. No es considerada primer problema gordo dentro de un núcleo familiar. Ahí vienen las confusiones. O sea, yo tengo que dedicarle dos horas a lo que realmente me gusta y diez a lo que mi madre considera que yo tengo que hacer. ¿Qué pasa con esto? Pues muy sencillo. Mi visión, que hay muchísimos artistas frustrados que han cogido la carrera de danza por si me falla esto, pues me pongo a dar clases. Y eso no puede ser así. Yo tengo que incuscar a un niño con lo que se puede encontrar fuera de un conservatorio, de una escuela. No voy solamente a los conservatorios, de una escuela. Yo tengo que hacerle ver a entender a un niño que es muy bueno que tenga conocimiento de la danza y de la música. Por una sencilla razón, que no solamente está trabajando para ser primera figura de esto. Diseño de vestuario, diseño de luces, regiduría. O sea, producción, todo lo que se necesita está vinculado. Pero una escuela de música enseña la disciplina de la música. Pero es que volvemos a lo mismo. La inquietud artística nace de las personas. Pero falta la experiencia. Luego las personas eligen... Un momentito, por favor, que lo que quiero es poner... Entonces, las personas eligen qué lenguaje van a utilizar. En este campo estamos hablando de que la gente elige el flamenco. Va a una escuela, aprende la disciplina, aprende a tocar la guitarra. Pero la inquietud artística y lo que quiere contar con esas técnicas que está aprendiendo en la escuela, no se aprenden en la escuela. Pero si, perdóname que te diga, perdóname un segundo. Si un alumno no sabe ni siquiera si tiene inquietudes porque el profesor no sabe sacarlo de él. Vamos a ver. Es que esto es, de verdad, es un problema que tenemos, vuelvo a decir lo mismo, estamos en el filo de un precipicio. La expresión artística es algo que se cultiva. Sí, pero... Y se cultiva con las artes y practicándolas. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú sabes lo que decía Paco Toronjo? Que una cosa es una carrera teórica y otra es que la más importante es la de la mundología. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Que yo no estoy discutiendo, que no estoy diciendo que no tenga razón. No, yo tampoco, por Dios, no estoy discutiendo. Es solamente hacer la diferenciación de que es muy interesante que haya una universidad del flamenco para que se aprenda la disciplina porque existe un mayor valor, tanto de público, o sea, se va a especializar todo el sector, ¿no? Y va a haber mucho más interés y un público especializado. Entonces, una cosa es la disciplina del aprendizaje y luego es los artistas. O sea, hay gente que puede que... La práctica. Hay gente que puede que no tenga ninguna técnica y sea un artista maravilloso. O sea, que lo que pasa es que aquí estamos uniendo las dos cosas y son cosas diferentes. Es que una sin la otra para mí no tiene sentido. O sea... Pero los grandes creadores se pueden valer de grandes intérpretes para hacer sus creaciones, para hacer grandes producciones. Pasamos a una segunda parte. Si yo no puedo llevar a la práctica lo que he aprendido, ¿para qué lo quiero? Volvemos a la segunda parte. ¿Para qué quiero yo algo? O sea, si no lo puedo ejercer. Yo siempre digo que una ilusión sin posibilidad acaba siendo un sueño. Y esto es el principal problema que tenemos aquí. Sí, sí. Vamos, que estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, vamos, que era simplemente hacer el comentario ese. Y no sé tampoco... No quiero quitar más tiempo. Hay mucha gente por eso. Por si sirve de algo, ¿no? Mi visión sobre lo que ocurre, sobre todo con la danza. O sea, de hecho, en un ballet nacional de España, a mí se me dijo en un momento dado, querida, aquí no hay tiempo para flamenco. O sea, imagínate si... Tengo los ojos chicos y se me pusieron como... ¿Cómo? Que en un ballet nacional de España no hay tiempo para el flamenco. ¿Y usted qué es lo que está vendiendo? Eso a mí me duele, porque yo me considero bailadora de flamenco. Y si a mí me llaman para coreografiar, la gente tiene que tener el mismo nivel de clásico, pues lo mismo de contemporáneo, de flamenco mínimo. Es que, a ver, esto es de verdad una conversación que podríamos tener aquí. Precisamente, Eva, por ejemplo, Pilar López coge el flamenco y lo mete en su repertorio porque la gente estaba cansada del español. Entonces, lo adentra porque tenía éxito. Y se da cuenta, como buena empresaria de Valladolid para arriba, ¿me entiendes? Porque los andaluzos tenemos esa ahí, ¿me entiendes? Pues entonces se da cuenta y ve que el repertorio interesa. Como ella sabe buscar la disciplina, coge lo que es. Y exactamente igual lo hizo Antonio Gade, que para mí han sido iconos, ¿eh? Cuidado, con eso tú no estoy diciendo, pero exactamente igual. Él ve lo que funciona, un genio, ¿eh? De la escena. Caracteriza, pone papeles de caracterización, más que en realidad lo que es un baile en sí, aparte de su farruque, que para mí ha sido mi icono, ya lo digo. Pero es eso. En el ballet, lo que estaba diciendo Eva, ¿no? En el Nacional, por ejemplo, no le han hecho cuenta el flamenco, pero luego tiran de flamenco y ni es flamenco ni... Es como algo ahí... Pero cuidado, que está pasando en muchas comunidades. Apretado, que tú no ves ni bailarín, ni bailado, ni nada de nada. Es que realmente no le estamos ayudando, le estamos creando un problema de autodefinición. ¿Qué soy? ¿Qué quiero? O sea, eso es una de las cosas que yo... A mí me parece estupendo que haya una universidad. Estupendo. Que todo el mundo tenga acceso, que todo el mundo... Pero cuidado, un médico cuando sale de ahí, todos los médicos no salen colocados. A eso voy. Pero sí hay hospitales donde hacen práctica. Entonces, si yo voy a ir a universidad, voy a tener un teatro para poder ser... Descubrir si soy buen diseñador de luces. Voy a poder descubrir si soy buen coreógrafo. Buen intérprete, buen guionista. O sea, si todo esto va a pasar, yo estupendo. Pero tenemos que tener espacios y centros, que yo ya no sé cómo llamarle, de centros, o sea, laboratorios de investigación o de creación. Si vamos a tener eso, a mí me parece estupendo. Pero si no, tú dime a mí para qué quieres tú tanto conocimiento, si no lo voy a poder poner en práctica. Vamos a tener que hacer un congreso dedicado a esto. Digo por la hora, si es por la hora nada más. Bueno, entonces, 10 minutos más. No es que también estaba Faustino. Perdóname, pero necesito un baño. He estado también Faustino por ahí. Esto no es ningún ataque a los que están dando. Claro, en absoluto, no, no. Estamos hablando simplemente de hacer un... Que hay que hacer... Esto es muy largo, muy largo, muy largo. Y da para muchísimo trabajo, para muchas sesiones de trabajo, para plantear algo, como decía Gerardo, lo de Berkeley, que somos imbéciles. Paco de Lucía la ha nombrado en Berkeley. Que es la única escuela musical que no puede explicar el flamenco, señores. Bueno, porque estamos aquí... La verdad quería meter aquí también lo de Berkeley. Estamos locos. Estamos locos. Estamos al borde del precipicio y hemos sido capaces de dar un salto hacia adelante. De todas maneras, Berkeley, lo que usted tiene es mucho nombre, pero también hace aguas. Mucha hasta aguas. Porque en la Berkeley de Valencia, nombrar profesor de guitarra flamenca y de flamenco, Javier Limón, esto es hacer muchas aguas. Yo lo que le propongo es que por qué no... Yo creo que a los flamencos tendríamos que echarlo. Todo el mundo fuera de España que se vayan a andar aquí. Ahí está. Ahí, Gerardo. Un segundo, un segundo, perdón. Es que como estamos hablando de lo de la educación, lo bueno es que en España la educación es gratuita de momento y podemos aprender a leer y a escribir. Y entonces, ¿hay por ahí algo que rellenar, que se puede rellenar? Sí, bueno, simplemente comentar que había hablado de la universidad y la universidad es que ahora mismo con colaboración del Congreso ha sido letal de ordenar las ideas que están poniendo, que se han puesto muchísimas ideas. No, 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 no. Ahora, es un tipo de un dinero que es muy interesante en todas y para ordenarlas, os hemos repartido un pequeño escenario que tenemos todos, os rogamos, por favor, que lo que presentemos es poner también nuestro granito de arena para intentar ordenar toda esta actividad instantánea que por qué varios hay, que se han visto todos los años de la universidad y ordenando, yo creo que la PISA me está ayudando mucho que se salto hacia adelante al morder el presidente. Yo creo que se salto hacia adelante. Pues muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta. Yo me di ahora con el micrófono aquí y esto es un caos. El moderador no modera, las chicas dan el micrófono y no hablamos lo que tenemos en la alcachofa. Y ahora que tengo la alcachofa y que se me escucha voy a hacer lo que hacen en las tertulias, que es gritar más que nadie para hablar de mi libro. Muy brevemente, habéis empezado a hablar de un asunto que era el tema de la universidad de la enseñanza. Yo quería hablar de los monises, dinero, jurdores, parné. ¿Cuánto vale el hecho artístico? Desde el respeto. Yo llevo toda mi puñetera vida y voy a hacer 60 años levantándome a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana me llamaban para ir a la colegio a estudiar y estudié bachillerato. Luego hice una carrera en la Complutense con extraordinarios profesores. Igual que la gente del flamenco, tenemos profesores. Yo tuve el lujo de tener a un señor que descubrió maravillosos fósiles en el mundo español o a discípulos de Ramón y Cajal, que lo conocieron personalmente. Después de esa carrera estudié como un cabrón por una posición que saqué posición libre cuando había posición en este país. Y me mandaron, me destinaron a Zaragoza, donde no quería ir ni a tiros ni a balazos. Y me empecé a levantar para dar clase a muchachos, que algunos de ellos están casados. Y me pagan 2.000 euros al mes. Después de 35 años he conseguido esa magnífica cifra al mes. Cuando concreto, cuando va uno a contratar artistas, que es otra faceta de mi vida, nos encontramos con que hoy en día es imposible. Los costes de cachés, producción, impuestos y demás son... Entonces quería saber cuál es vuestro punto de vista. Dice un artista, yo valgo 9.000 euros. 9.000 euros más el 21%, ¿hablo los números o no hace falta que los diga? 9.000 más el 21% son 11.000 y pico. Ahora la producción vale 2.000, 13.000 y pico, 14.000 euros. La entrada puede costar 20 euros. La entrada lleva un 20, hay que quitarle el 31% que es autores, más no sé qué. ¿Cuántas entradas tengo que vender para conseguir cubrir gasto? Entonces quería hacer esta reflexión que le hicierais vosotros. El hecho artístico en España, en el norte, en Zaragoza, en Logroño, en Vitoria, en los territorios donde me muevo, no podemos hacer nada porque ya no hay subvenciones de los ayuntamientos propios porque han perdido el dinero. ¿Cómo veis esto y cómo nos podéis animar a los que lloramos, que somos los que queremos seguir manteniendo? Y por otro lado entendemos que nuestro trabajo, he hablado de la profesión mía de profesor, vale esto. Y sin embargo, a lo mejor un artista necesita... Y cuando te metes en una taquilla de estas, pues llegas a perder 10.000, 12.000 euros y desapareces. ¿Cuál es vuestro punto de vista, Gerardo, o Andrés, o Eva? Yo pienso que usted, que bien ha dicho que ha estudiado no sé cuántas carreras, no sé cuántos créditos universitarios, usted es consciente de que vivimos en una economía de mercado. Que la oferta y la demanda es la que nos dice qué podemos comprar y qué vamos a comprar. Ahora mismo un Mercedes es muy caro, yo no lo puedo comprar. Y yo le voy a preguntar a los expertos que qué puedo hacer para comprarme un Mercedes si no tengo dinero. Usted tiene que plantear su negocio. Tiene que plantearse que si no tiene subvención, los únicos ingresos son las entradas. Usted tendrá que saber cuál es su entorno, cuál es el nivel económico de su entorno. Y a partir de ahí, haga una gestión eficaz. No le puedo decir otra cosa. Es curioso porque muchas veces cuando se reciben subvenciones, no hay ni publicidad, porque como nosotros hablan del bolsillo, no hay ni publicidad. Y tiene un teatro con 150 plazas. Tú cobras tu caché, pero bailar con 7 o 8 personas, o con 25, o con 30 personas, es desagradable. En espacios pequeños. Entonces, lo que sí es importante es hacer una buena publicidad y motivar a la ciudadanía o a los aficionados. Perdona, yo fui a un concierto en una ciudad, con el programa Flamenco Viene del Sur, y el cantador, en vez de cantar por celadio, dijo, ¡ay, alguien ahí! Por cierto, perdonadme, aunque el moderador no modere, es que no tenemos tiempo. Vamos a ver. Hacemos lo que podemos. Bueno, aparte, yo es que no veo nada, pero tú me lo han puesto. Un segundo, perdón. Hay una del público, nos manda vía internet. ¡Ole! Se acaba… ¡Ole, ole! Perdón. Me dice a Gerardo que enhorabuena por la charla, que si le ha presentado el proyecto a alguna institución, que si alguien lo va a hacer, que la idea es genial, esto se me acaba de borrar. ¡Ole! ¡Viva la técnica! Aquí ya está. Y la otra, no, esta es la de Gerardo. Había otra que era muy buena, muy buena, muy buena, que si había burbujas flamencas, que si había más flamencos de la cuenta. Gerardo ya ha propuesto echarlo de España a todos. Si había superpoblación… Hola. ¿Puedo hablar? Yo te puedo decir, por ejemplo, yo te puedo recomendar a un alumno mío, que es un genio, que es belga, es zurdo, se llama Mildred Gautier, y es una persona muy interesante. Tenemos otro guitarrista también muy interesante musicalmente, como es nuestro amigo querido Tino Banderman, que está haciendo una labor magnífica. Tenemos otro amigo nuestro también, de nuestra época, que es sueco, Eri Sting. Ha grabado incluso música en misa flamenca con la orquesta sinfónica de Noruega, o sea que… Perdón, si me permite la palabra. Mi nombre es Víctor Mendoza y yo soy el director del programa de intérpretes de Másteres de Berkley Valencia. Y quiero corregir dos cosas. Una, Berkley empezó como una escuela de jazz. Se enseñan 12 carreras y enseñamos varios géneros de música. La razón por la cual se le dio el doctorado a Paco de Lucía es por la gran admiración, respeto que tenemos hacia el flamenco. Número uno, tuvimos a José Mercé trabajando con estudiantes de Berkley y hace dos semanas se le dio, por el lado de música popular, también el doctorado a Alejandro Sanz. Otra cosa más es que Javier Limón no es el maestro de guitarra en Berkley Valencia. No tenemos maestro de guitarra flamenca. Estamos buscando a la gente adecuada que eventualmente vendrán a ser parte de eso y por eso no nos atreveríamos, especialmente en este sitio, a venir a predicar al coro. No lo haríamos ni en sueño. Admiramos mucho todo esto. Yo personalmente, por cierto, no estoy aquí de ninguna forma oficial. Vine por el amor y la admiración que yo tengo al flamenco. Gerardo, yo te he querido traer que vengas a tocar para nosotros. Venga, esperándome, me contestaste. Me he quedado esperando que me contestaste. Porque teníamos otros rollos que... Política que ya te contaré, nos vamos a tomar algo por ahí. Ya me contestáis cuando tengáis tiempo. No, pero porque los queremos a ustedes y sí tenemos gente que viene. ¿Qué hace Javier Limón en Valencia? ¿Perdón? ¿No puede explicar la labor de Javier Limón en Valencia? Él es productor y él trabaja más bien en Boston y trabaja en producción. Producción hace de tipos de... Bueno, lo que me dicen los alumnos vuestros. No es esto. ¿Perdón? ¿Qué hace Javier Limón en Valencia? En Valencia. Nada. Es que él no está ahí. Visita de vez en cuando. Hace cosas de producción. Producción. Pero en cuanto a la educación del flamenco, eso, por favor, estamos apenas entrando nosotros. Que queremos muchísimo a Javier Limón. ¿En qué coste? Que Javier Limón es amigo nuestro de nuestra época. Estuvimos cuando hizo el estudio Musiquita con el paquete. O sea, que no tengamos nada en absoluto contra Javier Limón. ¿Javier de Limón o Javier Limón? Javier Limón. Javier Limón. Lo que sí es cierto es que nosotros los flamencos tenemos que dejar bien claro que los flamencos somos nosotros. Eso está más que claro. Hemos tenido a Sandra Carrasco. Hemos tenido a Antonio Serrano. Vino Piraña. Belén López también vino a hablar de la danza. Lamentablemente Berklee no cuenta con bailarinos. Antonio Serrano no flamenco. ¿Perdón? Antonio Serrano no flamenco. No, pero lo que tenemos nosotros somos jazzistas y necesitamos un puente hacia el flamenco. Eso es lo que se tiene que entender. Es la experiencia nuestra. Digo, por ejemplo, nosotros con el jazz mantenemos las raíces muy fuertes en la tradición y también continuamos con lo que está siguiendo de todas estas otras generaciones. Entonces, por eso el flamenco, yo personalmente creo que si me dicen, ¿dónde estoy yo el flamenco? Le digo, tienen que venirse para acá, aquí, no allá. Eso es todo lo que quería decirles. Lo malo es que a lo mejor a algunos de estas gentes pues luego empiezan a trabajar pensando de que lo que están haciendo es flamenco, ¿sabes? Y acaban con las cabezas descuartizadas, ¿entiendes? Por eso, con todo respeto y a todos ustedes. Tengo conmigo Cristóbal Bogumil que también me asesora y me he hecho de amigos de anoche aquí también. El caso es de que con todo respeto y mantenemos eso nosotros. Bueno, si os parece, muchas gracias a todos. Es que vienen ahora los compañeros, le estamos restando tiempo, pero vamos a hacer una cosa. En vez de dar el salto hacia adelante en el precipicio, vamos a darlo para atrás y vamos a darnos la mano, que aquí venimos todos, estamos en el mismo barco y lo que intentamos es sacar adelante lo mejor posible. que hemos partido de la nada y estamos llegando a la más miseria, ¿no? Bueno. Nada y todo, todo el partido no lo estante. Gracias. Gracias.